Tenemos nueva temporada dentro de Clash Mini, como os vine avisando, tenemos la nueva temporada 6 Vamos a reaccionar a este intercambio de estrellas, por cierto, último intercambio de estrellas que hay en este juego No sé si empezarán a meter cosas nuevas, no sé si meterán nuevas recompensas, no sé qué harán para la próxima temporada Igual directamente no hacen nada, que también puede ser, igual empiezan a cambiar clanes, que se empiezan a meter nuevas cosas Y no tocan las recompensas, si es verdad que nuevas formas de conseguir gemas estarían bastante bien Se acaba la temporada, me das 10 gemas, claro, una skin cuesta 500, ¿me entiendes, no? Yo puedo, si quieres, jugar 4 o 5 años para conseguir la skin, pero lo vería raro Dicho esto, top 792 del mundo, si es verdad que ayer pues estuve jugando un rato por la noche Simplemente porque os dije que quería llegar a esas 4000 copas, lo hemos dejado en 4008 Ayer creo que acabé directo en 3900, ¿no? Más o menos algo del estilo Vamos a reclamar las recompensas, tenemos 5000 monedas, si es verdad que monedas, vamos a decir que me sobran un poco Aunque nunca sobran las monedas Y 350 crystal coins, si no me equivoco son 300 crystal coins Ya de la propia liga legendaria Y aparte tenemos 50 extra por el top 1000 Si no me equivoco hay recompensa para el top 1000, para el top 100 Y luego aparte para el top 10 de ahí en adelante 9, 8 y así hasta el 1 Creo que el top 1 del mundo ha sido el mismo que la temporada pasaba O el mismo que hace 2, algo del estilo Eh, GG Lo único que me alegra del top 1 del mundo Es que le quita el puesto al top 2 Que es francés Dicho esto, reclamamos las recompensas Si no me equivoco acaba Uy, como se suman esas crystal coins, madre mía Necesito la nueva skin Así os lo digo He estado hablando de si me compro el nuevo lote, no sé qué Cuando me toca con gente que tiene la nueva skin astral, creo que se llama Es increíble Necesito ese lote Uy, 1000 copas Estamos en 1000 copas, eh Me mola mucho el diseño de los nuevos trofeos Lo han cambiado por la medallita que había antes Cambio de estrellas Opcional 3 estrellas ¿Veis como ahora las han puesto en modo triangulito en vez de las 3 rectas? Detallito Consigue 20 estrellas para poder realizar el intercambio de estrellas Intercambio de estrellas mini Para conseguir recompensas increíbles Bueno, discutible Discutible, la verdad El cambio de estrellas es opcional ¿Sabéis cuando un profesor dice Mañana es opcional venir a clase y no hay nadie? Bueno, pues efectivamente No es el caso Pero podría llegar a serlo Más que nada porque han quitado las gemas, ¿no? De las recompensas Tenemos 12.000 monedas Tenemos 300 crystal coins Obviamente esto siempre y cuando tengáis todos los minis con todas las estrellas Que son 81 estrellas 60 fragmentos comunes 40 fragmentos especiales 15 fragmentos épicos Y 100 fragmentos de estrellas Quiero que me dejéis ahora mismo en comentarios ¿Cuántos de vosotros habéis hecho el intercambio? Si lo habéis hecho Si no lo habéis hecho Y sobre todo ¿Por qué lo habéis hecho? Antes he visto una encuesta en Twitter Y la mayoría de gente ponía por el PX que te da Es decir, por los puntos para subir de nivel ¿Tiene sentido? Y también ¿Qué harán para la siguiente temporada? Otro tipo de recompensas distintas Porque claro Si ya nunca reseteas los minis ¿Para qué te sirven las estrellas? Obviamente para cuando empiezas el juego Pero ¿Qué son estrellas que sirven tan solo dos semanas? Hasta que te compras y mejoras todos los minis ¿No creéis que es un poco raro? Como Voy a tener fragmentos infinitos Para descargar Clash Mini Exclamación Descargar en el chat Ahora mismo Esas son las recompensas Antes de seguir os recuerdo que estamos en Twitch Todos los días Que todo lo que veis en YouTube Lo saco de Twitch Así que si quieres verte Aparte de los vídeos Obviamente Los directos completos Que suelo hacer pues Tres horas Normalmente por aquí por Twitch Tenéis aparte del enlace Descargar en el chat Que podéis ponerlo Y tenéis por ahí el como descargar Clash Mini Por si acaso tenéis dudas Ojito que tenemos la animación Lo he dicho Estamos por Twitch todos los días Dios La última vez Que Vamos a ver esta animación Me duele un poco Bueno lo que si me va a doler Es empezar con cero estrellas Que entiendo que tengo muchos fragmentos Que entiendo que puedo volver A tener todas esas estrellas Pues bastante rápido ¿No? Diría que hoy mismo Y sobre todo Que tampoco es que vaya a volver A utilizar todos los minis Sabéis que esta temporada Pues he utilizado mucho el tritón Sobre todo He utilizado bastante el tritón Ahora estoy utilizando Pues que si el nuevo héroe Que si hija del bosque Que si rey y bárbaro Que está bastante chetado ahora mismo Cambio de estrellas Total de estrellas 1.081 Si no me equivoco es el máximo Claro ahora será 84 No con la bandida Cada vez que vayan metiendo minis nuevos Pues habrá Tres estrellas más Opción de la izquierda Podemos omitirlo Opción de la derecha Podemos darle a Intercambiar Voy a darle Igual me equivoco Con lo que voy a decir Pero me gusta el detalle De que ahora Los botones Tengan una animación por detrás Si os fijáis por ejemplo En el botón de cambio Aunque se ve un pelín menos Ahora porque le he dado Veis que tiene como una animación Que tiene un regalo Por el fondo Que se va moviendo Detallitos Detallitos Que para el global ¿Cómo? No creo ¿No? Por cierto Tenéis el juego disponible en Irlanda Que sé que hay un montón de gente Que me sigue desde Irlanda De hecho creo que Si no me equivoco El país top 2 De donde me seguís Creo que es Es Irlanda ¿No? Si no me equivoco Bueno pues para todos los irlandeses Tenéis Aparte de San Patricio Hace poco Tenéis Clash Mini Disponible desde hoy mismo Así que tú Que tienes esa barba roja tan bonita Pues ve a instalarte Lo que lo tienes ya En tu historia de confianza De hecho ¿Cuántos del chat Sois franceses? O sea No 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 Confirmamos Si nos dejamos de tonterías Ahí lo tenemos 12.000 monedas Ya os acabo de decir las recompensas Las reclamamos 3 Sube las Sube las 300 Crystal Coin Que bonito Dios mío 60 fragmentos Bueno tan solo tengo 8 millones de fragmentos Que no puedo mejorar ningún héroe Porque los tengo ya todos mejorados A mínimo nivel 10 40 40 especiales No dan ni para 5 Eh Épicas en la tienda Y tenemos ahí 15 épicas Que serían 150 especiales 100 fragmentos Estrellita Y estas son las recompensas De la temporada Vamos a ver el nuevo pase Yo obviamente Sé que skin hay Y os recuerdo que tenéis Como bien dije en el vídeo de ayer Un sorteo activo Que lo estaré dejando en los comentarios Lo dejaré fijado ahí Que simplemente Con seguirme en redes Vais a poder participar En el sorteo de 6 minipases Voy a sortear los minipases plus Porque de hecho Si le doy aquí Debería ahora explicarme Lo verdad Si le doy a comprarme El minipase Activar minipase Tenemos esta vez Dos tipos de pase Tenemos el Bueno de hecho hay 3 El pase gratis Que obviamente se da por hecho Tenemos el minipase En el que tenemos El avatar del conejo Comiendo una zanahoria Tenemos 130 gemas Menos mal Una forma de conseguir gemas Sé que es en el pase Me refiero Sé que no es una forma gratuita Pero por lo menos Tienes una forma De conseguir gemas 120 fragmentos comunes Y tenemos 21 fragmentos épicos 12500 monedas 220 crystal coins Y la diferencia Entre el pase normal Y el pase plus Es que tenemos Posiblemente El emote que más rabia Me va a dar De todo el juego O sea pero Exageradísimo O sea muy exagerado Tú imagínate que pierdes Una partida contra un monk Y te pone a un monk Tomándose un té A las 6 de la tarde En Gran Bretaña Y tenemos El conejo mágico Posiblemente De las mejores skins del juego Y además tengo la suerte De que yo En mi mazo Utilizo al mago Así que voy a pillarme la skin Vamos a probarla de una Os recuerdo Que tenéis en los comentarios Un enlace Que os llevará A un sorteo De 6 minipases Voy a sortear el minipase plus Como he dicho antes Así que si no has participado aún Ya estás yendo ahora mismo A participar Voy a comprarme el pase Vamos a reaccionar A los primeros niveles Y sobre todo Vamos a jugar una partida Probando esta nueva skin Vamos a ello Tenemos la skin Primera partida Escúchame Voy racha de 7 Espero no perder mi racha O sea no voy a pedir otra cosa Lo único que pido es No perder mi racha Voy a poner delante Del todo el caballero Necesito un mago eléctrico Vale Mago eléctrico izquierda Escúchame Me parece bien ¿Qué gizmos tengo? Podría poner igual el ¿Qué podría poner? Igual el gancho Posiblemente Igual el gancho Detrás a la izquierda ¿No? O detrás a la derecha Vale Le van a hacer bastante daño Literalmente mi reacción Esa es mi reacción ¿Puede ser la mejor Banda sonora de la historia? Empezamos perdiendo Creo que para este vídeo Voy a mutear un segundo Las alertas Simplemente por el vídeo Full derecha Bueno para quien no lo sepa Que sepáis que han cambiado El cómo conseguir trofeos Para esta temporada Hay gente que le parece mejor Hay gente que le parece peor Bueno Aquí cada uno pues tiene su opinión Sé que no debería hacerlo Sé que no debería hacerlo Pero es que Necesito meterlo detrás del todo ¿Cómo? Da igual Da igual Da igual Ya está Baneado Para siempre Vale me ha puesto un Me ha puesto un arquero mágico A la derecha del todo Con un espejo delante Es la mayor locura Que he visto en mi vida La cosa es Puedo curarme todo el rato Y de esta forma Cuidado con el espejo Puedo curarme todo el rato Y que no llegue hasta a mí Me hago al héroe Porque ya ha reaparecido Falta el espejo de delante Y se va a quitar bastante vida Pero se va a seguir curando Creo que este dos contra uno Efectivamente nos lo podemos hacer Stunea Y lo tenemos Uno, uno ¿Me puedes decir un mazo meta? Eh, Rey Bárbaro O sea, me duele tener que decírtelo Porque todo el mundo ya juega con Rey Bárbaro Y claro, cada persona que me escuche Pues irá poco a poco También jugando con Rey Bárbaro, ¿sabes? Es que no hay otra Es que es Rey Bárbaro o nada Esa es la cosa Voy a seguir mejorando el mago eléctrico Voy a meter clash para que de inicio Y haga algo ¿Qué es esto? Eh, ¿qué es? ¿Qué hago? ¿Qué se supone que hago entonces? ¿Qué se supone que hago? ¿Meto un minero desde aquí? ¿Y mejoro mago eléctrico con tres estrellas? Va a ponerme duende a la derecha del todo Creo esta vez, eh Vale, no me ha puesto el duende Ha puesto una mosquetera delante Y entiendo que no va a poder pasar Obviamente hasta que rompa El... La estructura que tengo puesta Pero no va a poder pasar Y está aún detrás, eh Con que me haga el espejo Creo que la partida puedo ganarla Porque tengo tres estrellas En el mago eléctrico Es decir, stunea Uno con cinco segundos Cinco unidades Que en este caso no importa Porque eso le quedan dos Y se carga rapidísimo Es increíble Minero para... Ya Eh... Minero para el arquero mágico ¿Te refieres? Sí, pero no Porque el minero Si lo lanzo detrás del todo Lo que va a hacer es ir a por el espejo Entonces no me renta del todo tirar minero Creo que lo voy a tirar por la izquierda Y así su héroe pues va para la izquierda directamente O incluso igual lo empujan y va para la izquierda O podría retenerlo aquí Mejorar el caballero para que aguante un pelín No me da ningún caballero Pues muchísimas gracias Pues... Creo que voy a dejar mago detrás Aunque se lo van a... No hay link para descargar el juego No hay link El día que esté en todos los países Diré pues esté en todos los países Endidura no, ¿verdad? Creo que voy a meter disipación Simplemente por si acaso el minero va por el héroe Para que pueda bajarle un poco la energía Y... Y que no cargue... Y que no cargue esa... Esa ulti que da... A esto me refería yo Mucho cuidado con ese minero Y mucho cuidado Va a curarle Me sorprende que le cure Si hace al minero Bueno, no sé qué está haciendo esto Eh... Un mensaje Le cura otra vez Necesito... Es un uno contra tres No, esto no se lo va a hacer, ¿verdad? Escuchadme Si el héroe se hace esto Es una locura, eh Si el héroe gana esto por vida Es una locura, eh Quedan seis segundos Si el héroe gana No lo va a ganar por el espejo 2-2 Bien jugado Uy, he perdido esta ronda Por el duende que me ha puesto, eh Por el duende con lanza Vale, ¿qué puedo hacer aquí? Realmente a la parte de detrás izquierda No me está llegando Entonces ¿Puedo mover el mago eléctrico Una vez a la izquierda? No, bruja no Eso... Eso tenedlo claro Bruja tranquilo Es que no voy a meter No me ha dado para poder mejorar Oh, liada Liada porque no puedo mejorar prácticamente nada Y el mago Me van a sobrar dos elixir, eh Es que la bruja no me renta, eh Creo que voy a meter mago directamente Sé que no se puede curar Así que meto primera y tercera Pero... Vale Me va a reventar la estructura fácil Entre comillas El... Minero que pilla también Se va a convertir en un 4 contra 2 Creo yo, eh El mago pilla también rápido Va a reaparecer Dependo mucho de ese espejo, eh Dependo totalmente de ese espejo Le va a hacer bastante más daño No le ha dejado curarse No me lo puedo creer No le ha dejado curarse Es un 2 contra 1 Pero tiene espejo, eh Es un 2 contra 1 Pero tiene espejo Y no se va a poder curar Vaya ronda, Dios mío Vaya ronda, Dios mío O sea, aunque haya perdido esta partida Ha sido increíble A nivel de cómo lo hemos jugado A nivel de todo GG's Hemos perdido por nada, eh Voy a jugar otra partida Intentaré ganarla esta vez, sí Pero... Pero me ha molado muchísimo esta partida Así que, como siempre Gano o pierda Si son buenas partidas Las tenéis en el vídeo Eso sí Vamos a acabar ganando una Rey bárbaro, cuidado, eh Y hay recolector de elixir Bueno, 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 bueno Bueno el recolector de elixir, eh ¿Qué debería hacer? Meter caballero posiblemente, ¿no? Qué buena ese caballero ¿Os ha gustado? ¿Os ha molado o qué? Si me regalas el pase Utilizo tu código No hay ni código en Clash Mini Ni tengo código yo de por sí ¿Sabes? En Supercell Así que, me da que ni una ni la otra Pero gracias por el detalle ¿Sabes? No hay ningún problema Porque yo te agradezco mucho el detalle Simplemente Vale, estunea Viene el minero Porque se va a hacer O por lo menos debería intentar Hacerse al... Luenda Y lo tenemos Y se convierte en un 3 contra 1 Mientras le cura Eh, primera ronda La ganamos Eso sí, contra un Rey bárbaro Y hay recolector de elixir, eh A partir de la ronda 2 Va a estar bastante chetado ¿Por qué nunca meto la forma del reno? Es que no me acaba de convencer, tío O sea, entiendo que tiene más vida Vale, 29 de vida De hecho, es mucha vida Pero, yo qué sé, tío No me convence Debería mejorar O meto class Y... Recolector Es que si no meto recolector de elixir No puedo hacer nada Es imposible Porque él, obvio ¿Qué hace? No ha metido recolector de elixir No estoy entendiendo nada ahora mismo No estoy entendiendo nada O sea, no digo que no me vaya a ganar esta ronda, eh Digo que tengo yo ventaja en las siguientes No entiendo por qué no ha metido ¿No creéis que debería haber metido Recolector de elixir él? No entiendo ¿Vale? Va a ir poco a poco curándose Al mago se lo hace Ojito con esta partida, eh Yo entiendo Yo entiendo que el Gormiti Que se me está acercando Quita muchísima vida O sea, quita exagerada vida Pero exagerada Pero le puedo ganar por vida, eh Con el mago Le acabo de ganar por vida No entiendo nada O sea, no entiendo cómo ha jugado Yo si fuese él Lo que creo que hubiese hecho Es meter en segunda ronda O incluso intentarlo en primera Con doble estrella O al duende O algo así O al mago incluso Que ha metido Recolector de elixir Obviamente Para sacarme muchísima ventaja Ahora no me saca tanta ventaja Voy a poner todo full derecha Y voy a poner el minero Por la derecha también ¿Por qué? Porque como reaparezca el Gormiti Atrás a la izquierda Y me lo reviente Pues me va a hacer entre Entre cero gracia Y nada Metemos armadura Tengo bastante elixir Ahora mismo Uy, me ceba, eh Cinco unidades Y mejoramos Disipación No me hace mucha falta La verdad Disipación En el minero Así que metemos Primera y tercera habilidad ¡No, hombre, no! El conejo No me lo puedo creer Bueno, creo que Directamente Ni siquiera he probado La skin del conejo Aún porque, en fin Pobre Wabbit Pobrecillo, no sé ¿Cómo se llama? No he mirado el nombre De la skin en español Hombre, espero que no se llame Conejo mago ¿No? O algo así Sería un poco triste el nombre Es que en inglés mola El nombre de Wabbit Está guapo Eh, pues aquí lo tenemos Eh, fácil Sencillo Si es verdad que la skin Pues tampoco la he podido Probar muchísimo Pero ahora seguiremos Un par de roditas más Jugando a este juego Obviamente con la nueva skin Os recuerdo Por última vez que tenéis Un sorteazo de 6 minipases Plus En los comentarios Así que dejaré por ahí Un enlace fijado A Glim Lo típico de seguirme en redes Coméntame Qué te ha parecido este pase Si te lo vas a comprar Si vas a utilizar el código Rodri Que no existe Como siempre Si te ha gustado el vídeo No olvides dejar tu like Suscribirte Ativar la panita Y ahora sí que sí Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete!